¡Hola! Sir Kyle here, ¿y cómo están Sirwoodis? Espero que les pasen muy 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 bien. Y bueno, debido a los comentarios sobre el mapa diversity de Minecraft Pokédeon y debido a las críticas sobre el nivel de parkour, diciéndome que el nivel de parkour estaba muy 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 fácil, he decidido hacer un nivel en otro mapa de parkour, pero algo más difícil y que creo yo pueda que sea imposible. Se trata de Flappy Bird Parkour y pues eso, como su nombre lo dice, Flappy Bird, muchos ya conocerán el juego, ese juego que te hace renegar muchísimo, entonces he decidido juntar ese juego con algo de parkour y hacerlo casi imposible para que ustedes lo jueguen y no me estén diciendo que diversity es muy difícil. Así es que vale, van a comenzar acá, acá les voy a decir unas cosas, más bien les voy a recomendar que usen la vista máxima como la que yo estoy usando para que logren ver en el camino todo lo que es el parkour y puedan entrar un poco mejor. En estos cofres van a estar los minecarts, yo estoy en creativo, no voy a poder cogerlas, así es que ya tengo uno acá en la mano, un minecart o un carrito como quieran decirlo, y nos vamos a subir vale, y vamos a ir directamente al parkour, como ven acá esto nos va a llevar automáticamente y por acá vamos a aprovechar todo este largo camino para ver lo que es el parkour. Como ven trae unos, hay muchos muchos niveles, no sé si lo lograrán pasar, yo puedo decir que esto es casi infinito, consta de 7 tubos que van de arriba y abajo, bueno en total serían 14 tubos pero no vas a contar los que están ya de doble, o sea algo así. Y vale, como ven es más o menos así, el último nivel es muy difícil porque es el bloque, el famoso bloque 95 que ya hizo este, que ya voy a subir un vídeo de eso, de ciencia micropocaedition, vale, como ven me están cargando los chunks todavía, como ven tiene ahí su pixel arto de get ready y de fondo hay edificios como para que se parezca al juego, vale, cuando vengan acá, vale que necesitamos romper esto, ya está, pueden usar los checkpoints, no sé ustedes, es, no sé, acuestiono ustedes si es que quieren usar los checkpoints, y vale, vengo a comenzar por este parkour, al principio es fácil, son bloques de lápiz azuli, muy muy fácil, no creo que se compliquen, este mapa es para un máximo de dos jugadores, si es que quieren jugarlo de dos, no sé la verdad, por eso les dejo dos camitas por ahí, y vale, también el segundo nivel consta de cactus, mucho cuidado en esto, les voy a dejar también comida en el cofre de allá por si es que necesitan, o algo por el estilo, o bueno, si es que ustedes pueden sacar con el too many items comida, lo sacan normal, me van a hacer un favor, este consta de esponjas con escaleras, no sé si les será posible, acá ya se complejan más las cosas, y acá de estos de acá, que son las vallas de hierro, nivel más complicado, siempre hay checkpoints, si quieren las usan, no sé ustedes, estas son escaleras o stairs, que no sé si las podrán pasar, la verdad no sé, de ahí vienen las puertas, más bien pueden usar las puertas si quieren, pueden, no sé, abrirlas, cerrarlas, depende de ustedes, y después va a venir el típico nivel este, pero acá es más complicado, tienen que venirse por el hielo, y de ahí del hielo a saltar al agua, y del agua a saltar hasta allá, este es el nivel, uno de los niveles más complicados, y este nivel que sí les recomiendo muchísimo, cuidado, es técnicamente imposible, o sea, es posible, pero es técnicamente imposible, porque uso acá el bloque 95, que bueno, es un bloque que hace, bueno, que es invisible, que hace parte del objeto invisible, así es que, no sé ustedes, pueden pasarlo, y ahí tal cosa, si es que yo les voy a dejar este mapa en la descripción del vídeo, porque si es que lo quieren jugar, Flappy Bird Parkour, muy, muy, muy difícil, puedes renegar tales cosas, las reglas ya están escritas ya en el spawn, no usar trampas, ni muts que te favorezcan, o algo por el estilo, ¿vale? Así es que eso fue todo, espero les haya gustado este mapa, ya saben, puedes cargarlo, para que no se molesten con el parkour de Diversity, y nos vamos a ver en próximos vídeos, bye bye.